De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Limpiándonos, limpiándonos los ojitos de nuestra alma Limpiando mi almito, sacándome toda esa vida Esos escombros, esas tremendas rocas que tengo Para poder ir a ayudar a lo mejor a sacar esa piedrecita chiquitita Que tiene mi hermano Pero primero partimos por nosotros Por nosotros para poder ayudar Sin soberbia, sin egoísmo, sin orgullos Sino que reconociendo también que yo estoy mal Reconociendo que sí, yo hago peores cosas que las que yo estoy juzgando Y por qué lo juzgo, por qué me veo ahí yo reflejado Y no quiero reconocerlo Pero ahora he ido aprendiendo De que cuando veo algo que me molesta en el otro Y que no le gusta ¿Cómo ando por casa? Decimos, y ahí, gracias Señor Porque a través del hermano he ido reconociendo mis yayitas Y que nos ayuda a ver las yayitas Que nos ayuda a mejorar Que nos viene a salvar Esta palabra pues Aquí encontramos todo hermanito querido No como ustedes me han dicho Que por favor repita No al tarot, no a la droga No al vidente, no a los tiendos O sea, tanta cosa que hoy me van a decir lo último Aquí está lo último Esta palabra es viva, es eficaz hermano Ayer, hoy y mañana, siempre No te dejes llevar por todos esos rumores que andan hoy día Bueno, y hoy día En Lucas Ah, Lucas 6 Frutos malos y frutos buenos Por donde andamos, veamos Y dice Cada árbol se conoce por su fruto Porque de los espinos no se recogen higos Ni de las zarzas se cosechan uvas El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón Y el hombre malo de su mal corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla su boca Palabra de Dios hermano querido Palabra de luz que me guía Porque de la abundancia del corazón habla su boca Veíamos que mi boquita sale Y como animalito no pensamos, no nos dominamos Y si mi corazón está lleno de paz, de amor, del Señor De luz Bueno, va a salir eso por mi boquita Pero si mi corazón está lleno de odio, de rencores, de violencia De faltas de perdón De orgullo Bueno, ¿qué va a salir de mi boquita? Lo primero pues La rabia, la violencia, la maldición El descontento La impaciencia Eso va a salir Porque está ahí Entonces tenemos que ver Cómo están mis reacciones ¿Qué es lo primero que sale de mí? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿Lo que va a construir o lo que va a destruir? Y cuando yo me empiece a estudiar Y ver que realmente es mucho lo negativo Lo destructivo Bueno, empezar a ver qué es lo que hay en mi corazón ¿Qué me falta perdonar? ¿Por qué estoy tan lleno de odio? ¿Por qué estoy tan lleno de esas cositas negritas? ¿Qué me sale? Y pedirle, Señor, ayúdame Límpiame Llena tú mi corazón Rebálsame Cosa que cuando yo hable Seas tú el que salga Con tu bondad Con tu paz Con tu amor Con tu conciliación Entonces, hermanos queridos Que lo que hay en mi corazón Recuerda Que de lo que abunda en mi corazón Va a salir por mi boquita Así que digámosle, Señor Lléname, lléname, lléname de ti Para que cuando yo hable Sea solo de ti De tu amor y de tu paz Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí 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 Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí